Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, los amados, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 4, verso 12 y 13, Efesios 4, hoy es un tema muy interesante, está un poquito pesado, pero es necesario, lo vamos a grabar aparte hermanos, es Efesios 4, 12 y 13 y dice la poderosa palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Señor le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, nos disponemos Señor a predicar su poderosa palabra a este pueblo santo, lavado por su sangre preciosa, pidiéndole Señor que esta palabra nos ayude a crecer en el conocimiento de Dios Todopoderoso y que participemos en la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Le damos Señor toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza y a donde vaya a correr esta palabra sea edificante, sea para crecimiento espiritual y sea para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Le damos gracias Padre en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Hoy el tema es edificando el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿A quién le toca edificar a la iglesia? A todos nos toca edificar la iglesia, porque somos la iglesia. Cada uno de nosotros, lavados por la sangre de Jesús, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos la tremenda obligación de predicar este santo evangelio para ganar almas, para que se unan al cuerpo del Señor. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestro testimonio, porque somos libros abiertos al mundo y el mundo secular, está observando al cristiano a ver en qué se equivoca para atacarlo. Por eso es que nuestro testimonio es tan importante delante del Señor y delante de los hombres y delante de la gran nube de testigos de los que ya murieron, porque dieron su vida por este santo evangelio y cada uno de nosotros somos responsables de edificar primeramente nuestra vida, nuestro testimonio para poder edificar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria de Dios. Por eso es que un mal testimonio afecta la vida de la persona y afecta la vida de la congregación donde se congrega. Amén. Y afecta la vida del medio mundo. Un testimonio malo afecta, porque en vez de edificar, desedifica lo que ya se edificó. Por eso es que todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que hablamos, porque todo se nos es tomado en cuenta, porque ya no somos nosotros, somos propiedad del Señor. Amén. Ya no soy yo, es Cristo en mí, dice Pablo. Porque todos tenemos que ir a alcanzar el perfeccionamiento de la mente de Cristo. Vamos a ver algunos puntos muy importantes. El cuerpo de la iglesia tiene que ser edificado en la fe. Una iglesia sin fe es imposible que agrade a Dios. La iglesia tiene que edificarse en la fe y en el conocimiento de Dios. Dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos que crecer en fe y en conocimiento de Cristo y del Padre y de su Santo Espíritu. Una iglesia que no crece en fe y una iglesia que no conoce al Padre, que no conoce al Hijo y que no conoce al Espíritu Santo, es una iglesia perdida y vacía. Otra vez, hermano. Tenemos que crecer en qué? En fe. ¿En qué tenemos que crecer? En fe. En fe. Y tenemos que crecer en el conocimiento del Padre, de nuestro Padre, que es Jehová de los ejércitos. Por eso Jesús dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Él pudo haber hecho su voluntad, pero Él hizo la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre y conocer a nuestro Padre, que es Dios. Amén. Y a conocer a su Hijo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Y crecer nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el conocimiento del Espíritu Santo. Tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo y tener comunión con el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia entra en esa dimensión, es una iglesia en fe y en conocimiento. Amén. Y está edificándose en el cuerpo de Cristo. Amén, amados. Amén, gloria a Dios. Por eso es que cuando la gente pone su fe en otra cosa que no es Jesús y en otra cosa que no es el Padre, es una iglesia que ya se torció. Con doctrinas cerradas, con cosas cerradas, que ponen su fe en otras cosas, en vez de ponerlas en el Padre, ponerlas en el Hijo y en el conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, la calidad de una iglesia que se está edificando, se conoce en sus miembros. ¿En quién se conoce? En sus miembros. Porque si los miembros son miembros de fe, aman al Padre, aman al Hijo, aman al Espíritu Santo, es una iglesia de calidad. Que no va a haber nada que la saque del conocimiento y el crecimiento del Señor Jesús. Va a ser una iglesia fundamentada en su fe. Amén, gloria a Dios. Una iglesia cimentada en su fe, en su Señor Jesús. Va a ser una iglesia que ama al Padre y hace la voluntad del Padre. Pero si la iglesia deja de amar al Padre o deja de conocer a Jesús o pierde su fe en Jesús, es una iglesia que lo que edificó, lo vuelve a arruinar. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, la calidad de la iglesia se ve en la madurez de sus miembros. Un miembro criticón no ha madurado, está inmaduro en su fe. Porque cuando te criticas a ti mismo, cuando criticas a alguien más, a ti mismo te criticas. Y con la vara que mides serás medido. Por eso es que no es permitido que en una congregación se ande hablando unos de otros, criticándose unos a otros, porque eso no es calidad. Eso no significa calidad. Eso significa inmadurez espiritual. ¿Qué significa? Inmadurez. Es señal de que la persona no ha madurado en su fe ni en el espíritu. Gloria a Dios. Puesto que anda hablando mal de su iglesia, de sus hermanos en Cristo, eso no es madurez, es inmadurez. Amén, gloria a Dios. Y ahí se ve la calidad del cristiano. Gloria a Dios. Por eso, así, ¿cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo si nos andamos mordiendo los unos a los otros? ¿Cómo? Es inmadurez. Ahora, la iglesia se edifica con el discipulado. Mira hermano, para el discipulado nadie quiere venir. Estuvimos meses aquí dando discipulado, venían uno, dos, unas cuantas veces ya dejaban de venir y yo siempre viniendo y viniendo y viniendo y viniendo y los hermanos no quieren venir. ¿Cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo sin discipulado? ¿Cómo? Diga usted cómo. ¿Cuál fue la orden del Señor Jesús? ¿Acaso no fue ir y hacer discípulos a las naciones y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Amén. Enseñenle todo lo que yo les he enseñado. La iglesia tiene que hacer discípulos. Amén. ¿Cuántos pastores tenemos en Venezuela? Ahorita le voy a dar los nombres. Haciendo discípulos. Jesús. Yo aquí les platico y les digo tenemos pastores aquí y allá y me juzgan a loco. Ya Elías fue y miró que sí es cierto. Quince años de trabajo. Quince años de esfuerzo y de trabajo trabajando con ellos. Y allá están. Porque nuestro trabajo es hacer discípulos. La iglesia se edifica con el discipulado. Haciendo discípulos. Amén. Gloria a Dios. Dígame usted. Jesús no hizo discípulos. Hizo doce y con doce nos alcanzó a millones. Y la orden que dejó es que tenemos que hacer discípulos. Y la iglesia se edifica cuando hacemos discípulos. Amén. ¿Cuándo se edifica la iglesia? Cuando hacemos qué? Discípulos. Discípulos. Cuando hacemos discípulos la iglesia se edifica. Ahora la iglesia se edifica en la calidad de la relación entre los hermanos. Una relación de calidad. Cuando hay una buena relación entre la hermana, la hermana, el hermano. Hay una buena comunicación. Hay una buena relación. Es una iglesia que se está edificando. Pero cuando el hermano y la hermana no se pueden ver. O cuando el hermano y la hermana andan de pleito y de chombo. Se estará edificando la iglesia o se está desintegrando. ¿Qué está pasando? Desintegrando. Cuando se tiene las buenas relaciones. Mire qué bueno que nos acordé. Establecimos en Venezuela ahora que fuimos. Gracias a Dios que me acordé. Que no vamos a vender más comida en la iglesia. Ni rifas ni comida en la iglesia. Lo vamos a hacer fuera de la iglesia. Fuera del edificio aquí de la iglesia. La iglesia no es ningún mercado. La iglesia ya vamos a parar todo eso. No vamos a. No más nada. El día que nos reunamos a comer. Cada quien que traiga su comida. Y como hermanos comemos aquí en la iglesia. Comemos juntos. Pero ya no nos vamos a estar vendiendo la comida aquí en la iglesia. No. Ya no. No más. La iglesia se sostiene de las ofrendas, de los diagos, de las primicias y de las siembras. No de andar vendiendo comida. No más vamos a vender comida nosotros ya. Ya no. Ya tenemos que pasar a otro nivel. Ya. Ya. Porque hay hermanos que por vergüenza se van a su casa, sus niños llorando, porque no traen dinero para comprar. No. No más. No más. El día que acordemos comer juntos, traemos nuestra comida. Comemos como hermanos. Porque ahí envía que va bendición y vida eterna. Amén. Cuando la iglesia se junta, cuando la iglesia. Porque ahora las iglesias se han vuelto una vendedera que mejor ya la declara el mercado y no iglesia. Eso se acabó. Ya. Y voy a hablar con los pastores que nos reunimos aquí. A ver si ellos acaban también con esas malas prácticas. Que no nos edifican ni nos traen ninguna bendición. Ahí afuera sí podemos vender todo lo que podamos. Allá. A medio mundo. Pero aquí entre nosotros nos vamos a juntar a comer juntos como hermanos. Amén hermanos. Amén. Bueno. Qué bueno que me acordé. Muy bien. Entonces. En la calidad de las relaciones entre los hermanos se conoce si la iglesia se está edificando o se está uniendo. Mire. Cuando usted encuentre un hermano que ande hablando mal de otro hermano de la iglesia. Márquenle el acto. Dígale. En el nombre de Jesús. Te me calmas. Y no te permito que estás hablando mal de la iglesia. Ni de los miembros de la iglesia. Porque estamos edificando el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por ellos. Estamos edificándolo. No destruyéndolo. Amén. Y ahora está de moda que todo mundo quiere destruir lo que hemos construido en muchos años. No más. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Amén. Otra cosa en la que nos damos cuenta si la iglesia está siendo edificada. Por la unidad que hay en la iglesia. Por la unidad entre los mismos. Miren. Ahora que propusimos ir a Venezuela y llevarles esa bendición a los hermanos. Hubo unidad entre nosotros. Juntamos recursos. Juntamos dinero. Pudimos ir. Pudimos ser de bendición. Y no se imaginan la bendición que nos va a traer eso a nuestra iglesia. Vamos a ser bendecidos. Cada uno de ustedes va a ser bendecido. De otra manera. Porque dimos. Y el que da recibe. Les mandan. No se imaginan cuántos agradecimientos. Voy a ver cómo aprendo a proyectar de mi computadora a la pantalla para que ustedes vean con sus ojos los agradecimientos que les mandan a los hermanos. De uno por uno. A las hermanas. Agradecidísimos. Todos agradecidos. Porque la iglesia se edifica en la unidad. Y las buenas relaciones entre sus miembros. Las buenas relaciones entre qué. Entre sus miembros. Que me dé gusto ver al hermano Gabriel. Que cuando me junte con él me dé gusto. Tengo un buen tiempo con él. Que me goce de que es mi hermano. ¿Sabe qué me dijo anoche un hermano en la iglesia? Dijo. Mira hermano. Yo tengo mis hermanas. De carne. Llegaba a Texas con ellas. Me metí a su casa. Estuvieran o no. Es mi hermana. Me sentaba a ver la tele. Preparaba lo que yo quería comer. A la casa de mi hermana. Porque es mi hermana. Y yo me siento con confianza en la casa de mi hermana. Ah pues resulta que cuando me hice cristiano. Dice. Supe que los de la iglesia eran mis hermanos. Y empecé a hacer menos a mi hermana. Por sentirme mejor con mis hermanos de la iglesia. Hasta que me di cuenta que los hermanos de la iglesia. Ninguno me abría su casa. Ni me prestaba su tele para ver. Ni su cocina para cocinar. Ni sentirme bien como en la casa de mi hermana. Y me dije. Estos son unos falsos. Dicen que son mis hermanos. pero sus acciones son diferentes. Y tiene razón. Oiga lo que estoy diciendo. El día que llegue usted a su casa. Y encuentre un hermano en la iglesia. Sentado ahí en su sillón. Ahí viene como en su casa. Y tú que estás haciendo aquí. Que te dio permiso. Ya te dio permiso de entrar. Igualado. Abusivo. ¿Es tu hermano o no es tu hermano? Dígame. ¿Es tu hermano o no es tu hermano? En Cristo. Es tu hermano en Cristo. La misma sangre que te limpió a ti lo limpió a él. Es tu hermano. Somos hermanos en Cristo. Pues hay quienes tienen la despachatez de criticar a sus propios hermanos en Cristo en la iglesia donde se congrega. Es el colmo de los colmos. ¿Cómo? ¿Somos o no somos hermano? Entonces, ¿cuándo vamos a edificar la iglesia así? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia así? ¿Cómo? Pues no se asusten. Pero es la verdad. Esas relaciones tienen que cambiar. Esas relaciones tienen que mejorar. Esas relaciones entre el cuerpo de Cristo tienen que mejorar. ¿Acaso el día que me duele una muela no se duele todo el cuerpo con la muela? Ahí estamos acostados. ¿Por qué no fui a trabajar porque me duele la muela? Pues sí, pero no te duelen los pies. Sí, pero la muela. Y por causa de la muela yo no voy a trabajar porque me duelo con mi muela. Todo mi cuerpo se duele con mi muela. Y todo el cuerpo se debe doler cuando hay un dolor en uno de los miembros de la iglesia. Y no sucede así hermano. Y ¿sabe por qué no sucede así? Porque las relaciones no están buenas. Así como se va a edificar la iglesia. Así como. Para eso Dios dejó los cinco dones del ministerio. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio maestro. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que entre todos edifiquemos el cuerpo de Cristo. ¿De qué sirve que Dios dé un don, dé un talento? Si el hermano esconde el don, esconde el talento y no lo quiere usar en la iglesia donde Dios lo tiene. Así como va a crecer la iglesia. Así como se va a edificar la iglesia. Hay hermanos que Dios les da talentos, les da dones. Que profeticen, que hablen lenguas, que traduzcan lenguas, que echen fuera demonios. Que tengan cantidad de regalos de parte de Dios, esconden lo que Dios les dio y no quieren usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como va a edificarse la iglesia. Así como. Así como, digan ustedes. Mire, increíble, yo le pedí ayuda para los zapatos a muchos hermanos. Les mandé cartas. Les dije que por favor, solo uno o dos. Todos, todos los dijeron que sí. Todos, ah sí, 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 claro. Sí, por supuesto que sí. Y a Lora de Lora, nada. ¿Qué es eso? ¿Somos o no somos? ¿Somos hermanos o no somos? ¿Somos de Cristo o de quién somos? Así como la iglesia se debe edificar. Así como. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dice, vendré y podaré y quitaré y echaré al fuego los leños que no sirven, los leños secos. Porque todo aquel que no dé fruto, para afuera. Entonces, es necesario edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se edifica por las coyunturas. Es donde el Señor añade a los que han de ser salvos y los trae. Y los va incrustando y los va metiendo. Por eso dice que, que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Vendrá por qué? Porque Dios añade a su cuerpo los que han de ser salvos. Dios trae a los nuevos que van a ser salvos. Amén, gloria a Dios. Miren hermanos, ahora que estuvimos tres días en campaña en Venezuela. Así de enfermos, de enfermos, pero de veras enfermos, de morirse. Porque allá para ir al doctor tienes que, hay un caso de una hermana que va a tener un niño, le van a hacer una cesárea. Ella tiene que comprar el bisturí. Tiene que comprar la aguja para que la acosan. El hilo para que la acosan. La anestesia para que la duerman. Tiene que comprarle las botas al doctor. La bata al doctor. Tiene que comprarle la mascarilla que lleva el doctor. Y el borrito que lleva el doctor. Todo. Si no, que se muere en su casa. Y aquí, usted va al hospital. Y lo atienden como rey. La parte que no le cobran. Y aún así está renegado. Tratamos un montón de casos así. Y la gente, adorando a Dios hermano ahí. Con fe que Dios los sana. Pero con fe de veras, ya de veras. De veras, hermano, con fe. Porque seguros de que Dios los va a sanar. Segurísimo. Sin dudar nada. Y llegaban contigo. Y pónganme la mano. Porque Dios me va a sanar. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Si la fe de él es buena. Y la mía también. Él es sano. Pero si él duda. Y yo dudo. No es sano. Con fe. Y dice uno. No puede ser. Y en los Estados Unidos. Los hermanos. ¿Quién quiere pasar ahora? No. Nadie. ¿Quién tiene? ¿Se le da vergüenza? No. ¿Yo qué voy a andar pasando? No. ¿Así cómo? Vamos a edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Así cómo? ¿Cómo? Entonces, es necesario, mis amados. Que participemos. En la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver una escritura más. Es Colosenses 1.24. Ahí voy a Colosenses 1.24. Colosenses 1.24. Dice. Ahora me gozo. En lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del cuerpo por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se gozaba porque sufría. Pablo le daba gozo porque estaba sufriendo sus aflicciones para que la iglesia fuera edificada. Mira, hubo un aeropuerto en el que nos quedamos siete horas esperando el próximo avión. Siete horas y media. Siete horas y media. No se imagina lo que el enemigo nos atacó en todo el camino. A Elías lo atacó en Chicago. Ya se moría Elías en Chicago un dolorón de estómago. Cuatro horas. Una tras de otra y una tras de otra. Llegamos a Venezuela y no nos querían dejar entrar al país de Venezuela. Hasta que le dije a la muchacha. Bueno, si no nos dejas entrar nos regresamos de aquí. No hay problema. Dijo. No, no se preocupe. Dijo. Yo soy del estado en Zotegui donde usted va. Vaya a predicar. Aquí está su sello. Aquí está su pisa. Vente al país. Vaya a predicar. Una tras de otra y una tras de otra y una tras de otra. Y nosotros firmes en nuestra fe. Amén. Firmes. Creyendo que el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Firmes. Firmes en la fe. Y fuimos a edificar. A eso fuimos. Amén. A edificar. Fuimos a despertar a los hermanos. A echarlos a andar. A picarle las costillas. A que se pongan a trabajar. A eso fue. Amén. Gloria a Dios. Y quedaron encantadísimos. Esperamos que para el próximo viaje se anoten más y vayamos más. Para que usted tenga la experiencia de lo que es ir a las naciones y ver las cosas grandes que Dios hace allá. Usted se va a quedar maravillado de cómo aman a Dios. Sin recursos. No hombre. Una silla de estas. Olídense. Yo creo que ni se quiere sentar con el social a los hermanos. Aman al Señor. Y sufren por el Señor. El hombre que nos ayudó con las maletas tenía dos días sin comer. Temblaba el hombre de debilidad y no podía las maletas. Dijo es que ayer nomás me tocó un cliente y el único que me dio la mitad de un juguito. No traía ni dinero. Me dio la mitad de un juguito. Fue lo que gané ayer. La mitad de un juguito. Le dimos veinticinco dólares. Es el salario de un doctor por un mes. Dijo bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dijo ahora sí le voy a llevar comida a mi familia. Ahora sí voy a comprar comida a mi familia y voy a comer yo. Con estos cinco dólares voy a comer y con los veinte le voy a llevar comida a mi familia. ¿Tú crees que ese hombre no va a bendecirnos? Pero es necesario que la iglesia se edifique. Que la iglesia crezca en fe. Que la iglesia crezca en el conocimiento del Padre. Que tengamos buena relación con el Padre. Buena relación con el Hijo. Y buena relación con los hermanos. Amén amados. Amén. Porque si no tenemos buena relación entre nosotros. Entonces ¿dónde está la iglesia? Es una iglesia hipócrita. Falsa. Que no es la iglesia del Señor. Porque donde está Dios hay amor. ¿O no? Y nos tenemos que amar. Por eso el Señor Jesús dijo. Amense los unos a los otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Parece como se haya dicho. Y en esto conocerán que no son mis discípulos. Si se andan mordiendo los unos a los otros. No, no, no. No, no. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Que nos dé gusto reunirnos. Así como estamos como familia. Somos familia. Tenemos el mismo Padre. Somos lavados por la misma sangre. Somos redimidos por el Señor Jesús. Tenemos que mejorar las relaciones. Tenemos que sentirnos amados los unos a los otros. Si no, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde? Fíjese lo que dice Colosenses 2.19. Déjelo buscar aquí en la palabra. Colosenses 2.19. Fíjese lo que dice. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el conocimiento que da Dios. Conforme usted conoce más al Padre, conoce más a Jesús, conoce más al Espíritu Santo, crece su fe. Crece en el conocimiento del Señor. Deja de ser niño y pasa a ser adulto en el Señor. Y empieza a buscar por su propia cuenta nuevas enseñanzas de parte de Dios, nuevo crecimiento. Y es cuando usted viene a la iglesia y comparte, hermanos, tengo que compartirles lo que aprendí. Y es cuando la iglesia entra en otro crecimiento espiritual porque todos queremos compartir el crecimiento que hemos tenido durante la semana. Deberíamos de venir, hermano, yo tengo una escritura que me dio el Señor. Yo tengo un salmo, tengo un canto, tengo algo nuevo para el Señor. Hermano, ¿qué quiere pasar? Nadie quiere pasar. Hermano, una escritura. Oh, no, me da vergüenza. Hermano, un canto. No, un canto usted. ¿Así cómo? Allá le dices, hermano, un canto. Sí, denme la guitarra. El cuatro. Sí, sasa, sasa, sasi, sasa, sasi, sasa, sasi, sasa, sasi, no hay ni quien los pare. ¿Verdad, hermano? Un cuatro. Una guitarrita chiquita que parece un metido, se la acomoda, no sé cómo, y sasa, sasi, ahí están y dándole. Y luego llega el del bote que hizo su instrumento y sasa, sasi, sasa, sasi, agárrate con una alabanzona, pero chulada. Sin instrumento. Ah, pero gente agradecida. Gente agradecida por su Dios. Edificando el cuerpo de Cristo. El cuerpo que es la iglesia tiene que completarse hasta alcanzar su plenitud, hasta tener la mente de Cristo, hasta pensar como Cristo, amar como Cristo, ser como Cristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. Pablo imitaba al Señor Jesús. Y nosotros tenemos que padecernos al Señor Jesús. Pero el problema es que pareciera que estamos cada vez más lejos, hermano. Otra característica de la iglesia que está en crecimiento. Es por la cantidad de hermanos que se van adhiriendo al cuerpo de Cristo, por el trabajo evangelístico de la iglesia. Lo que da crecimiento a la iglesia es el trabajo evangelístico. Ir a evangelizar de dos en dos, así mandó Jesús. Ir a buscar al perdido. Al que no vino hoy, vamos a buscarlo, a ver por qué no vino. Al hermano Silvestre, por qué no vino. Su esposa, por qué no vino. A Nato, por qué no vino. A los que no están, por qué no vinieron. Que sientan que estamos en necesidad de verlos. Que nos preocupa no verlos. Que necesitamos verlos. Que sientan el amor de la iglesia hacia ellos. Pero por la cosa es que no vamos, hermano. Y nos corresponde a todos. Porque somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo. Y somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. ¿A qué somos llamados? A edificar el cuerpo de Cristo. Y a cada uno de nosotros nos es dado algo por el Espíritu Santo para edificarnos los unos a los otros. Amén, gloria a Dios. Mire, mi esposa profetiza. Cuando Dios la toma y hay palabra, la iglesia es bendecida. Que ha de haber muchos más hermanos que tienen algún don para edificar el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Y hay que usar el don. Y cuando usamos el don, somos edificados. Porque somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sabe cuál es uno de los más grandes males en la iglesia? Que los hermanos anden brincando de iglesia en iglesia. Esos hermanos nunca van a crecer. Siempre van a estar enanos espirituales. No van a crecer en el Señor. Porque el Señor anhela que eches raíces donde Dios te puso. Amén. Y ahí desfruto. Ahora está de moda que los hermanos están un mes aquí, dos allá, otro acá. Y andan brinque y brinque para todos lados. Así no es hermano. Eso no es edificar la iglesia. Y peor cosa, se fueran hablando bien de esa iglesia. Llegan al otro lugar hablando pestes de la iglesia donde vienen. Oye, es el colmo de los colmos. Así como va a crecer el cuerpo de Cristo. Así como, digan ustedes. Yo hablé con los pastores y les dije, si ven algún miembro de la iglesia mía y anda de mentotero allá, avísenme para reprenderlo en el nombre de Jesús. Para que se enseñe y crezca en el Señor. ¿Qué es eso? Así como. Así como va a crecer el cuerpo de Cristo, digan ustedes. Dios te puso en un lugar y tú aferrado ahí de otro. Así como. Así vamos a crecer. Plante usted un árbol y vaya y sáquelo y plante en otro lugar. Vuelva a mover hasta que usted mismo lo va a matar. Así se matan mucho. Andan de un lugar en otro y en otro y en otro. Hasta que hasta ahí llegan. No, no, no. Usted esté en el lugar donde Dios lo puso y hasta que el Señor lo mueva, muévase. Si no, no se mueva. Edifíquese ahí. Déjese edificar ahí. Déjese disipular ahí. Crezca ahí. Y dé frutos ahí. Y de ahí el Señor lo manda a ser discípulos a las naciones. Y lo manda porque lo manda. Y cuando lo mande, allá sí hay mucho trabajo. Pero trabajar. Trabajar que uno quede agotado. De estar ministrando tres horas. ¿Qué te parece estar ministrando enfermo tres horas? ¿Qué les parece eso? Bañado sudor. Uno tras de otro. Y llore por mí. Yo quiero que te ore por mí. Pues ándale pues. En el nombre de Jesús. Y sás. Somos llamados a edificar el cuerpo de Cristo. ¿A qué somos llamados? Con los dones. Con los talentos. Con lo que Dios nos ha dado. Edifiquémonos hermanos. Ya dejemos de andarnos criticándonos a nosotros. Ya no andamos hablando más de nadie. Ya dejemos que el Espíritu Santo nos ayude. Edificamos. Que realmente el amor de Dios se vea en nosotros. Yo he ido a casas de hermanos. Les topo y les topo. Y están ahí. No me hablan. ¿Tú crees eso será amor de Cristo? No. Ay disculpenme. No estaba. Ya casi de un mentiroso. Pues yo te vi ahí estaba. No. No tenga pena. Está bien. No hay problema. ¿Para qué entramos en discusión? No tiene caso. Tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Dice hermanos. Nuestro testimonio es importantísimo. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que crecer en fe. Miren hermanos. Que no llegue una pobreza aquí a Estados Unidos. Porque entonces iba a crecer la fe. Ahora que fuimos para allá. Miramos cómo ha crecido la fe de los hermanos. Quiero decirles. Que les mandan saludos. Nuestros pastores de Venezuela. Ahorita les voy a dar los nombres. Les mando muchos saludos. Al pastor Ramón Rodríguez. Y su esposa. Y elipsa. Marcano. De la iglesia congregación de Jehová. Del rincón. Y también les mando muchos saludos. Nuestro pastor. Ananías Pérez. Y su esposa. Priscila de Pérez. De congregación de Jehová. De las Carmelitas. A todos estos lugares fuimos. También les manda saludos. La pastora. Aida de Horta. Y su esposo. José de Horta. Una mujer activísima. Encuentra tablas en la calle. Las pinta. Escribe textos bíblicos. Y va y las cuelga en la rama del árbol. Donde se congrega. Oiga usted. Oiga usted. Su esposo es ingeniero mecánico industrial. Trabaja para la Mitsubishi. Es una mujer super activa. Que fuimos a visitarla a su casa. Y nos hizo cuatro tipos de galletas diferentes. Así. Nos tenían tiburrados de galletas calientitas. Feliz. Porque estuvimos en su casa. Les manda muchos saludos. El pastor Luis Peraza. De congregación de Jehová de Cambural. También les manda muchos saludos. El pastor Leonardo García. También les manda muchos saludos. El pastor Leonardo García. Habla hebreo. Habla arameo. Habla griego. Habla inglés. Y habla español. Me quería tirar una conversación en inglés. Le dije no. It's fine. It's fine. It's fine. Dije no. Mejor que te muera. Allá. Habla cinco idiomas. Cinco idiomas habla el otro. Está deseoso de venir a conocerlos. Ahora que fuimos ya. Todos quieren venir a conocerlos. Y va a llegar el día en que van a venir. Y toca guitarra. Y toca la guitarra que Luis. Les manda saludos el pastor Teodoro Olivo. Y su esposa Celia de Olivo. Que toca la guitarra como no se imagina. Le tuve que regalar mi traje vaquero ahí. Una chulada de hermano. Ahí traen unos cantos que les manda. Ahora que los podamos proyectar. Los vamos a proyectar. Y les manda saludos el pastor Frankin Rivas. Y su esposa Leiva de Rivas. El que tiene treinta y dos nietos. Es la iglesia Unción de Dios. En la floresta. Y los evangelistas Alberto Peche. Y su esposa Gires de Peche. También les manda saludos. Y el evangelista José Luis Perales. Y su esposa Isabel de Perales. Les mandan saludos. Y todos ellos muy agradecidos. Con cada uno de ustedes. Y les manda muchos saludos. Están muy muy contentos los hermanos. Algunos quieren tramitar su visa. Para ver si el consulado americano les da visa. Para venir a estar aquí con nosotros. Esperamos en Dios que vengan. Y nos atendieron de maravilla. Nos dieron carne varios días. No sé de dónde la sacaron. Había una gallina ahí. Se echaron y la madieron. La única que tenían. Y miren hermanos. No se imaginan la necesidad. Y la pobreza que hay. Hay una necesidad tremenda. Pero esperamos en el Señor que Dios nos provea. Para poderlo seguir ayudando. Y poderlo sacar adelante a nuestros hermanos. Porque son nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos que edificarnos los unos a los otros. Amén amados. Amén. Ya está empezando a subir los videos. Ya puede entrar a la página de YouTube de la mía. Para que vea los videos. Que son muchos. Para que usted vea. Todo el trabajo que se hizo. Y esperamos en el Señor que. Que pronto Dios nos lleve. A visitar a nuestros hermanos. La próxima vez que vaya. Me voy a llevar a mi esposa. Para que sepa lo que es. Ir a otro país. A trabajar en la obra del Señor. Para que se dé cuenta. Lo que es. Ir a visitar a otro país. Y para que vea el trabajar. Que hay que hacer. Porque ni idea tienen. Del trabajar que hay que hacer. Ahora que vaya. Me la voy a llevar. Que ponga alguien a hacer sus casas. El que limpia. Y me la llevo yo. Allá para que vea el trabajar que hay que hacer. Y ojalá que pronto. Todos podamos. Un día viajar. Sería bonito que un día viajara toda la iglesia. Y fuéramos por allá. Que vean. Ya Dios nos concederá a esos privilegios. Ya poco a poco. Dios hará los documentos. Sí hermano. ¿Puedo compartir un verso físico cuando termine? Sí como nunca. Entonces es necesario mis amados. Que nos edifiquemos. Los unos a los otros. Amén. Porque somos un cuerpo. Un cuerpo. Un solo cuerpo. En Cristo Jesús. Donde Jesús es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Nuestros diérmios. Y damos gracias a Dios. Así que.